hola chicos resulta que acabo de descubrir esto en facebook y como que es tendencia o algo así porque todo el mundo lo publicó entonces voy a enseñar más o menos como pronunciarlo no a fondo porque no tengo tiempo en el vídeo pero bueno primero que nada resulta que este artículo puede ser o puede ser ahora recuerden que la TH es así tercero donde dice mathematics puede ser mathematics con flap o mathematics con la T ok y aquí vamos lo voy a leer porque obviamente no me lo sé hasta ahorita lo leí ok aquí voy dice a real mathematician can't mathematically matematize mathematics in a mathematical mathematical legion so if a mathematician can matematize mathematics in a mathematical mathematical legion why can you mathematically matematize mathematics in a mathematical mathematical legion like the mathematician who mathematically matematize mathematics in a mathematical mathematical legion no me brinque no creo que no y bueno eso sería